Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola, hola, bienvenidos Ya empezamos la sartén por el mango Ya empezamos a compartir las recetas, los ingredientes naturales Las cosas fáciles, sencillas, que para mí muchas veces resultan siendo las mejores Yo no sé, quien se quiera complicar la vida haciendo cosas muy elaboradas, muy demoradas Bienvenido, porque a veces el tiempo en la cocina es el mejor amigo En las cocciones lentas, pero no siempre tenemos tiempo No siempre tenemos todos los ingredientes disponibles Sino que abrimos la nevera y tenemos lo básico Cebolla, tomate, zanahoria Bueno, el pollito que no falte, hay que comer proteína todos los días Proteína, puede ser pollo, carne, pescado En fin, con lo que tengamos podemos siempre hacer una receta diferente De eso se trata simplemente de cocinar con mucha alegría De aprender a ser muy recursivos y muy creativos Entonces hoy les voy a compartir una receta Que es justamente fruto de esa creatividad y a veces como de no querer comer siempre lo mismo Esta es una receta que sé que les va a encantar, es súper sencilla Y el resultado en el sabor, que para mí entre otras es lo más importante También en un plato que tenga un sabor que te deje ese recuerdo rico Es delicioso Facilito de hacer Es un pollo que va con cebollas caramelizadas Una reducción de balsámico y crema Listo, pare de contar Lo que vamos a hacer aquí es evitar utilizar productos procesados en el mercado Cuando hablamos de comida saludable siempre pensamos solamente en semillas O en bayas o en ingredientes rarísimos Y cocina saludable, que más saludable que utilizar verduras de nuestras huertas Que utilizar productos que no tengan procesos previos en el mercado Así que aquí están los ingredientes, se los voy a dejar en pantalla Y vamos a empezar ya Lo que vamos a necesitar para esta preparación de pollo dorado En cebolla caramelizada, balsámico y salsa cremosa Es cuatro filetes de pechuga de pollo sin piel Sal, pimienta, ajo, puede ser en polvo o ajo entero Necesitamos cebolla en plumas finitas Mantequilla, ají en escamas Azúcar, vinagre balsámico Fondo de pollo o fondo de ave Y un poco de crema de leche El pollo también me gusta ponerle o un poquito de vinagre o un poquito de limón Lo digo y es que a veces estos pollos Sobre todo cuando compramos pollo fresco Pueden tener un poquito de olor fuerte Como yo le digo a pluma Que es como un olor característico del pollo Que no resulta tan agradable Entonces lo que voy a hacer es que un poco de limón Le voy a poner de una vez un poco de sal Le voy a poner también sal de ajo O ajo en polvo más bien en este caso Podrían poner el ajo enterito machacadito Le voy a poner pimienta Y un poquito de tomillo Esas van a ser como las bases del sabor de estas pechugas Y un poquito de tomillo Me gusta usarlo así Cuando está seco, entero, no molido del todo Parece que con el pollo va súper bien Hay que cocinar también usando las manos Eso de que no me unto, no me ensucio No funciona Y mientras esto Toma los sabores Voy a ir entonces Haciéndolo del fondo Y les enseño Lo primero que me gusta mucho Es armar Además de los vegetales Un ramillete Como de sabores De aromas Bien, bien rico Si no tengo puerro Que es como generalmente hago yo el fondo Que cojo el puerro entero y lo lleno Una gasita de estas de botiquín Limpia, obviamente Me sirve Entonces voy a tomar en esta gasita Y voy a poner ingredientes del fondo Por ejemplo Les decía Los clavitos de olor Tengo unas pepitas de pimienta Que también quiero que suelten un poco su aroma Tengo una hoja de laurel Tengo un ajito Entero Lo voy a poner ahí Y si tuviera ramas Por ejemplo de tomillo De perejil Lo pongo ahí Si no Como este está deshidratado Lo pongo en este momento Y acá simplemente Lo que voy a tener que hacer Es amarrarlo Hacer un envueltico Como para que A la hora de hacer la infusión No se me vaya todo al caldo Pero que me deje así Todo el aroma Y todo el sabor Listo Esto solamente Lo voy a amarrar Y lo voy a tener así Como un paquetico Que a la hora de hacer el fondo Me le dé sabor Como ya me tengo que ir A la primera pausa De comerciales Voy a dejar sellando el pollo Acá tengo una sartén Que tiene que estar muy caliente Muy, muy Condiciones para que quede bien sellado Que forme una costrica Bien, bien rica Que se caramelice bien bueno Es que esté muy caliente Y que use poca grasa En este caso estoy usando Un aceite vegetal Un aceite de girasol Con un sabor neutro Y Miren Que el aceite Nuevamente Aquí Empieza a botar humito O sea Ya está muy caliente Y aquí Esto tiene que empezar A sonar así Déjenlo No lo toquen Déjenlo Un muy buen rato Para que se dore bien Por debajo Para que los juguitos Del pollo Se queden adentro Y se concentre Todo el sabor Es delicioso Es súper fácil Volvemos con esta receta En un segundito Lo que más me ha gustado Toda la vida De Arroz Caribe No es solo Su alta selección Es un arroz blanco Limpio y rendidor Sino que además Lo encuentro disponible En los puntos de venta De Medellín Encuéntralo ya Arroz Caribe Alimenta nuestras tradiciones Bien Mientras las pechugas Se sellan lo suficiente Y se doran lo suficiente Voy a ir haciendo el fondo Este plato es Verdaderamente muy rápido Y se hace Prácticamente solo A mí me gusta Dorar un poquito Los vegetales Y me gusta dorar Un poquito también Las carcasas de pollo Para que suelten sabor Y me gusta hacerlo En un poquito de mantequilla Miren que voy a usar Es casi nada Digamos que es Media cucharadita De mantequilla Ok Pongo la mantequilla Y aquí mismo Una vez se derrita Voy a incorporar Las pechugas A las pechugas Siempre les queda Una buena cantidad De carne ahí Pegadita Y las voy a dejar Que doren Y voy a empezar A incorporar Los ingredientes Para el punto Que tengo Zanahoria Cebolla blanca Apio Si tuviera puerro Sería ya el mirpois Perfecto Pero miren también Esos pedacitos de cebolla Las que voy a caramelizar Que son por lo general Los que uno bota En el fondo Me van a ayudar A dar sabor Entonces Lo estoy aprovechando Miren que no tienen Que tener ningún corte Regular Si es más o menos Importante Que tengan un tamaño Similar Para que suelten Al mismo tiempo Pero estéticamente No tienen que ser Súper Súper Parejos Los fondos Nos llevan sal Los fondos Lo que hacen Es que aprovechan Es como el sabor Humami De los ingredientes Lo extraen así Al máximo Y después Ayudan a saborizar Tengo esto de acá Tengo agua Una vez que están Doraditos Los vegetales Y un poquito Dorado el pollo Tampoco hay que Tostarlo mucho Una vez que esté esto Le voy a incorporar Agua Agua común y corriente A cubrirlos bien Con agua Y a dejarlo hervir Por unos 20 30 minutos Más o menos Ponerla aquí A un ladito Para sacarla Con facilidad Listo Voy aquí Ya está Bebemente dorado Voy a cubrirlo Con agua Y lo dejaremos Entonces cocinando Durante 20 minutos Voy a ir aquí Cortando unas plumitas De cebolla Que vamos a caramelizar Y me gustó esta receta Por varias cosas Primero porque Incluye varias técnicas Que sé que son Muy básicas Pero que resultan Muy útiles Como el tema De caramelizar Por ejemplo La cebolla Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer En esta misma olla Donde estamos haciendo El pollo Segundo porque Nos permitía Partir de lo más básico De la cocina Que son los fondos Que es algo que Todos los cocineros Deberíamos Tratar de hacer En la medida De lo posible Para que nuestros platos Tengan ese sabor Siempre rico Siempre natural Que es el que Este tipo de preparaciones Nos permite Y además Porque tiene balsámico Que es uno de los ingredientes Que más me gusta Y que lo vamos a hacer En una reducción Todo Todo junto Y van a ver Lo fácil Lo fácil que resulta Bien Aquí el pollo Ya debe estar En efecto Se deja voltear Facilito Lo voy a dejar Que selle bien En este punto Que ya Él ha venido cogiendo Lo puedo dejar Que selle bien Por el otro lado Y los voy a reservar Los voy a hacer A un lado Para continuar En esta misma sartén Sartén Perdón Haciendo esta preparación Miren que delicia Tienen que quedar así Bien doraditas Bien bien doraditas Es posible Que como son tan gruesas Les falte un poquito De cocción En el interior Y el pollo Es muy importante Siempre que lo consumamos Completamente cocido Pero Por un lado Las voy a reservar Y mientras tanto El calor que tienen interno Pues les va a ayudar A que ellas terminen También de cocinarse Y ahorita Voy a continuar La cocción Una vez que la salsa Este lista Entonces ahí Si queda alguna duda Se terminan de hacer En la misma sartén Otra cosa que me encanta De esta receta Solo ensucio dos ollas En la misma sartén Pongo Mantequilla Aquí buena cantidad De mantequilla Y vamos con esto Que también siempre Me preguntan Que es el tema De caramelizar cebolla Muchas personas Piensan que Para caramelizar cebolla Hay que agregarle azúcar Obligatoriamente Y no es así Podemos caramelizarla Sin necesidad De ponerle azúcar Sino que En el interior Digamos que las cebollas Tienen Su propia azúcar Que se activa Con el calor Entonces que hay que hacer Hay que ponerlas Con mantequilla Preferiblemente Vieron que bajé el fuego Lo tenía en medio alto Ahora lo pongo En medio bajo Para que Vayan haciéndose Suave Suave Suavemente Y vamos a tener La paciencia De dejar unos Diez o doce minutos Que estas cebollas Se vayan ablandando Del todo Se vayan caramelizando Hay que ir revolviéndolas De vez en cuando Para evitar que se peguen O que se quemen Más por un ladito Que por el otro O que se cuestan De manera uniforme Y esto Hasta aquí Sería simplemente El día que usted Quiere caramelizar Unas cebollas O sea Dejarla 10-15 minutos Hasta que está blandita Y ya eso serían Caramelizadas Muchas veces Si en cocina Lo que hacemos Es que Las apuramos un poquito Les damos un dulce extra Agregándole azúcar Blanca o morena Va a hacer que se doren De manera mucho más fácil Porque el azúcar Si me va a formar Un caramelito Y es una salida Muy rica Por ejemplo Para los sándwiches Para las hamburguesas Para poner sobre Un pollo Una carne Y es algo tan sencillo Solamente necesitamos Cebollas Así que voy a dejar Aprovechar para irme Esta pausa De comerciales Y voy a dejar Que las cebollas Ablanden Se caramelicen Se integren Bien bien ricas Para poder continuar Porque esta salsa O este pollo Casi que está Les dije Era facilísimo Era con ingredientes Que podemos tener En casa Pero van a ver Que estos toques De sabor distintos Como el balsámico Como el ají Para quien le guste El picante Le va a marcar Como que Una potencia rica A este plato Ya voy Y esta semana En la Sartén Por el Mango Estamos haciendo Nuestras preparaciones En la nueva Batería Eclipse De Universal Un producto premium Para todos los amantes Del estilo en el hogar Con antiadherencia superior Puede ser usado En estufas eléctricas A gas Y de inducción Son definitivamente Una maravilla Para cocinar Estoy fascinada Con mi nueva Batería Eclipse De Universal Listo Miren que bonito Miren como van ablandando La idea es que Si tienen mucha Mucha paciencia Y tienen buen tiempo También Las pueden ir dejando En bajito En bajito Removiendo Que se hagan Casi una mermeladita Si lo hacen así No van a necesitar Nada Nada de azúcar Para que la cebolla Quede verdaderamente Caramelizada Dulce Y muy rica Yo en esta receta Quiero que se sientan Un poquito No quiero que se me pierdan Del todo Así que voy a continuar Le voy a poner En este punto Un poco más de tomillo El pollo y el tomillo Son mejor dicho Juntos Una belleza Se adoran Me gusta Como ciertas sorpresas Picantes en los platos Y este que tiene crema Y todo Para que no quede Muy empalagoso Le voy a poner Un poco de Peperon chino Ají en escamas O de eso que le ponen A uno en las pizzerías Ricas Un poquito de esto Que como saben Ojuelitas de ají Este si pica un poco Pero me encanta Como pica Lo van moderando Si no les gusta El picante Pero no lo usan No pasa absolutamente nada Y acá si le voy a reforzar Un poquito de azúcar Dos cucharaditas de azúcar Y va Acá ¿Qué haremos? A reducir el balsámico Le voy a poner más azúcar Porque Le voy a poner el balsámico Y quiero contrarrestar Principalmente Esa acidez característica De ese ingrediente Entonces le voy a poner aquí Y aquí tengan cuidado Porque ese balsámico Empieza a oler Alza el olor Y se le mete a uno Como por los ojos Por la nariz Hace toser Hace estornudar Entonces hay que ir como De a poquito De a poquito Termino de colar Acá tengo el fondo ya listo Venía colándolo Voy a colar un cucharoncito más Las verduras O los vegetales Que estaban ahí Ya Esas ya no sirven Porque ya se les extrajo Prácticamente todo el sabor Durante la cocción El caldito Ese sí úsenlo Al máximo Aprovechenlo del todo No lo vayan a botar Lo pueden congelar Congelado Les va a durar Más o menos Hasta tres meses Creo yo Tranquilamente Y miren Qué rico Aquí cogí un punto Muy caramelo Muy bonito Voy a ir Incorporando Lentamente El fondo Y con la ayuda De un globo Voy Integrando Esto queda delicioso Imagínenselo ahora con crema Un poco más Lo que estoy haciendo Es otra de esas técnicas Que utilizan en cocina profesional Que son muy, muy útiles Para recuperar sabores Es desglasando Básicamente Recuperar los sabores Que quedan en el fondo De la sartén Tenía el fondo Tenía en el fondo Tenía el pollito Cuando se selló Dejó un pegadito ahí Delicioso Entonces lo estoy recuperando Con esto Lo de las cebollas También lo estoy recuperando Con esto Y uno puede desglasar Con lo que quiera Cualquier líquido Si quiere vino Si quiere cerveza Agua Fondo en este caso Y queda muy, 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 muy bien Voy a dejar Un poquito más Son tres pechugas Que quiero que queden Bien, bien Suculentas Le voy a agregar Crema de leche Y a medida que le agrego La crema También vamos mezclando Y nuevamente Juego a mínimo Porque no quiero Que la crema Se me separe mucho Miren el color Tan rico que cogen Y tienen que sentir El sabor Porque el dulce De la cebolla La acidez del vinagre Todo se combina Y queda súper, súper rico Voy a ir incorporando Un poco más de crema Y dejar reducir Para que tome Una textura espesa Y volvemos en segunditos Bueno, miren qué rico Ya está Básicamente Hay que ir mezclándolo Para que se cocine Homogéneamente Y obviamente Tenemos que probar Tenemos que saber Porque hasta este punto Miren que la única sal La tiene el pollo Entonces obviamente Hay que rectificar El sabor Sabe dulcecito Y esa acidez Le va muy bien Pero quiero Obviamente la sal Me va a resaltar Los sabores Acuérdense que la sal Pues lo que Hace básicamente Su función es esa Justamente Resaltar Hace que las cosas Sepan más a sí mismas Entonces aquí Quiero que esto sepa Más A crema Cebolla caramelizada Está Un poco de pimienta También Que se llevan súper bien Y ahora sí Vuelvo a incorporar El pollo Porque quiero que se Quede Mejor dicho Bien cremosito Con esta salsa A bañarlo Uno Dos Y tres Y este juguito Que había acá Eso tiene todo el sabor No lo dejen No lo dejen Bueno Lo llevo para acá Una cosa que me gusta También es Bañar con la misma Salsa el pollo Pueden ponerle Ya en este punto Si quieren Perejil fresco Le iría súper bien Hay una hojita Que no usamos mucho Pero que ya se está viendo En las plazas Que es la salvia La salvia También es Una hierba De un Aroma Y un sabor Muy delicado Me gusta mucho Con pollo O con pescado Entonces Si tienen De ese tipo De ingredientes Aprovechenlo Ideal este plato Si lo quieren acompañar Para mi gusto Arroz blanco Sería ya Lo máximo Para mezclarlo Con la salsita O un puré de papas Listo Algo así Que simplemente Combine Me ayuda a mezclar La salsa rica Que queda No es necesario Espesarla más Ya es simplemente Servir Llamar a la gente Porque esto estuvo listo Y que la familia Se acerque Porque vamos a comer juntos Dejen los celulares En la pieza Apaguen Nos pongan a un lado Porque en la mesa Nos sentamos Conversamos Nos miramos a la cara Y pasamos los mejores momentos Yo creo que desde aquí Desde el programa Deberíamos hacer una campaña Para eso Para que la gente vuelva Y coma junta ¿No? Con las familias Tan rico No es lo mismo Nunca Si uno Sentarse a comer solo Que sentarse a comer Con una buena conversación Aquí Yo les voy a dejar Esta receta Por si se antojaron De hacerla Se las voy a dejar En todas las redes De La Sartén por el Mango Instagram y Facebook Estamos como La Sartén por el Mango Se las voy a dejar También Por supuesto En mi página Que es www.lucerovilchescocina.com Y la vamos a dejar También En los canales De YouTube De Teleantioquia Y de Lucero Vilches Cocina Para que la consulten Para que la hagan Puedan encontrar Todos los ingredientes Y me cuenten Porque soy feliz Cuando me cuentan Que hicieron las recetas Y que les quedaron Muy muy ricas Uff Espero que les haya gustado Me encantan Estas recetas Como caseras Fáciles Yo quiero es que prueben Ojalá activen Como dice el chef Dani Bastilla Activen ahí El sentido Del olfato Y el sentido Del gusto En su televisor Para que prueben Este plato rico Un pollo Con cebollas caramelizadas Salsita cremosa Facilito Casero Que les hice Con mucho amor Chao Nos vemos Cocinen rico Coman delicioso Y compartan con los suyos Para preparar Nuestro pollo dorado En cebolla caramelizada Balsámico Y salsa cremosa Primero Marinamos bien Las pechugas de pollo Con sal Pimienta Un poco de tomillo Y sal de ajo Luego calentamos Una sartén Y agregamos Un poco de aceite Cocinamos el pollo En fuego medio alto Hasta que esté dorado Damos vuelta Y sellamos bien Por ambos lados Reservamos En la misma sartén Agregamos la mantequilla Añadimos Las cebollas Picadas en plumas Finas Vamos removiendo Bajamos el fuego Y dejamos caramelizar Por 10 a 12 minutos Revolviendo Hasta que estén bien suaves Luego agregamos Un poco más de tomillo Las escamas de ají Azúcar Vinagre balsámico Y dejamos cocinar Un par de minutos Vamos agregando El fondo de ave Y vamos desglasando Dejamos cocinando En bajo Hasta reducir Incorporamos La crema de leche Batimos bien Volvemos a llevar Nuestras pechugas Previamente selladas A la salsa Las cubrimos Con la salsa Y dejamos integrar Por un par de minutos Servimos acompañado De puré de papas O arroz Para todos los que quieren Aprender a cocinar O profundizar Sus técnicas Los invitamos A participar De nuestros talleres En Lucero Vilches Cocina Tenemos un grupo De cocineros Que los guiarán A través de talleres Prácticos En las distintas Tendencias de cocina Repostería Y panadería Para informes E inscripciones Los invitamos A marcar la línea 448-8387 O al whatsapp 319-367-4119 Síguenos en redes Como Lucero Vilches Cocina Por el mango La sartén Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar aquí Y mezclar allá Es revolver Es calentar Es hacer algo sin igual Compartir con tu familia Y que sepan Que tú tienes Que la tienes La sartén Por el mango La sartén Por el mango La sartén La sartén